el ah 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 no bueno no la nariz la nariz la nariz grave grave Uy, mire ese hijueputa como agarró el bebé. Ven pa' lado ese hijueputa. Ven pa' lado si el que que. Ven pa' lado esa gonorrea ahi con ese. Que el cabo marito. Oh, cuñado que la vaca es... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!